Hay lugares que al ser abandonados parecen haber caído en un abismo, en una realidad paralela de oscuridad. Este nunca fue un lugar muy feliz, pero al menos antes había vida. Ahora solo hay abandono. Bailecitos de Tik Tok Tik Tok. ¡Ole, ole, 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 ole! Vamos a recorrer este lugar de cabo a rabo en dos capítulos. Un lugar que en funcionamiento daba respeto y ahora abandonado da miedo. Los vídeos que vas a ver a continuación sobre el antiguo hospital universitario de Oviedo son un auténtico privilegio. ¿Por qué? Porque han sido grabados a finales del 2022, cuando este complejo abandonado aún no había sido totalmente y salvajemente vandalizado. Así que disfrutadlo. Bueno, pues gracias. A ver qué nos muestres aquí hoy. Según nos mata el tiempo. Exploración por el viejo Uca. Antiguamente, los druidas creían que los lugares ganaban un siniestro poder gracias al sufrimiento, pues absorbían la desesperación y el terror de los sacrificados. Y así, estos resonaban por siempre sobre la tierra y en la piedra. Cabe preguntarse entonces si en este lugar donde miles de personas sufrieron y murieron, no vibrarán extrañas y desagradables ondas de energía. Dentro de este oleaje de ladrillos y cemento por el que avanzamos, presiento un paralelismo con aquel Dante que descendía poco a poco a los infiernos. Aquí, en estos pasillos y habitaciones, flota una amenaza invisible que parece decirle a nuestro instinto de supervivencia que nos vayamos. Que echemos a correr de una puñetera vez de allí. Porque este lugar no pertenece a los vivos. Estar muerto entero. ¡Hostia! ¡Qué rollo! Debería de haber visita guiada para los antiguos trabajadores, pero supongo que el estado tan deplorable en que está el hospital hoy día lo impide. Nunca más volveréis a ver a Luca, tal y como os lo muestro aquí, a un medio decente. Me daría miedo vivir en los entornos del hospital. No solo por el asbestos, sino porque nadie quiere vivir cerca de un núcleo de energías negativas. ¿Eh? ¿Pero no estaban los guardias de seguridad en huelga? Bueno, está montando ahí en uno. No, no, no. ¿Qué va? No, no. No hay problema. La última vez que viene aquí, esta persiana ataba a tu vía activa. No era con la corriente ni rollos, ¿no? No, no. No hay corriente, no hay corriente. Pues nada. Espera, joder, si no te lloro. ¡Joder! Esta sería la primera vez que yo entraba en el hospital general. Todo estaba aún más o menos intacto. Nosotros estamos... ¿Por ahí? El macetero. Carteles y avisos de hacía casi una década. Seguían allí, como vindicando un pasado eterno que aún tiene continuidad. Cada asomarse al exterior era un riesgo. Estamos dejando... ...buoyes. ¿Aquí no tuvimos nada? No, no, no vino nadie. Todavía desde que descargaron estos... Hostia. Quizá el mejor lugar urbex de toda la península. Es un termostato, creo, o algo. No. Los pasillos se repiten. Las habitaciones parecen las mismas. Cuatro, cinco horas sin abrir. Bueno, lo tienen ahí, no se... Hay que soltar uno. Pasa muchísimo ruido de peñazo de ti. Mira ahí el ascensor. Tien la X ahí, eh. Tienes las sombras a las pertenencias de la probacia. Salud. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.